...de nuestro bonito municipio de Río Verde, al ciudadano Artulfo Urbiola Román. Gracias. Muy buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal se la están pasando aquí en su fiesta? ¿Qué tal? ¿Bien o más o menos? ¿Bien? Bueno, quiero platicarles, aparte de felicitar a todas las mamás, quiero platicarles que estuve en la reunión con el señor gobernador y que vamos a meter todas las seminarias de Río Verde, vamos a alumbrar más el cabalí y todas las comunidades, vamos a ver con gusto y ahora va a estar Río Verde de Veras bien iluminado, con todo, gracias al nuevo gobernador al apoyo de él. También vamos a hacer un levant que va a partir de aquí casi del canal de la media luna, va a pasar por San Marcos, va a pasar por Puente del Carmen y vamos a salir casi a la historia. Entonces ya toda la gente dentro va a tener una comunicación más directa. y bueno, una obra también grandiosa que estamos buscando desde hace años, el parque lineal de la rivela del Río Verde. Todo el parque, desde el puente de Ferucanilero hasta el puente de Peraste, vamos a hablar, toda la rivela del Río va a ser un parque sensacional. Y todo esto, más doscientas cuatro horas que vamos a hacer el primer de este año, en primera vez de Dios, más hermano que es. Así que, estamos trabajando con todo, de verdad venimos a trabajar para ustedes, pero principalmente con ustedes. que la pasen bien y que la sigan pasando con toda su familia echándole muchas ganas. Un aplauso aquí al solicitariado, a la jueza, a toda la comitiva, que realmente son muy trabajadores y que todos somos un propio equipo, un equipo que se llama Triodete de Todos y es la capital del mundo. Gracias, señores.